Sí, demasiado, demasiada repercusión. Me llamó la atención. De eso lo digo de corazón, no, no. Pensé que sí, que iba a generar un cierto asombro a nivel político, porque no es común que alguien de un partido vote, por lo menos ahora, en este periodo. Anteriormente, los tres periodos anteriores tuvimos votos de la oposición. Ahora estaba muy trancada la cosa, pero pensé que era un... lo que es, ¿no? Un voto. Demasiado, demasiada trascendencia creo que se le ha dado. No atribuyo intencionalidades, pero me llama la atención que sea la noticia más importante durante dos días, cuando me parece que hay otros temas importantes para el país. ¿Puede cambiar la relación con el gobierno, teniendo en cuenta lo que pasó? No, no. A ver, si eso llega a ocurrir es porque... estamos en otro país. ¿Escuchó al presidente del Partido Nacional, Iturralde, anoche cuando exponía y cuando se refirió a usted? Sí, sí, sí. Yo ya estaba hablando con él, sí. Es la forma como ellos decidieron resolver esto a la interna de su partido. Pero hoy hay otros actores del partido ya con cuestionamiento hacia la propia interna. Yo creo que no da para tanto. Pero Iturralde se refería a usted concretamente con el episodio y con Da Silva y eso. Sí, es su opinión. No está bueno. Yo tuve conversaciones telefónicas, pero mañana nos encontraremos y hablaremos de nuevo. Esto va a pasar.